Eso es, eso es, tienes que dejarlo, tienes que dejarlo, muy bien, sobra, estiramos, vamos al revés Vamos al revés, tiros de mano, va Tienes un poquito de resistencia Siguiente, bien, 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 rápido, va Voy, toco, llevo otra vez, llevo otra vez, largo Toco, toco otra vez, toco otra vez, largo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien, buenísimo, vamos Vamos, vamos a ir Bien, abierto, dos, bien Muy bien, vamos, vamos a ir Vamos, vamos a ir Bien, vamos Bien, Tachi Por favor Bien